No sé por qué las personas te miden por lo que tienes Si todos somos iguales, no hay ninguno diferente Solo Dios puede buscarnos porque es el mayor supremo No podemos criticar al que ahora tiene menos En la vida es mejor hacer que no mirar Porque el día de mañana lo podrás necesitar La vida es un sub y baja que no puede detenerse La cuestión no es arribar, sino saber mantenerse Yo soy rico en el amor, pero pobre en el dinero Lo que importa es que estoy vivo, como el día tengo un techo Yo soy pobre en el dinero, pero rico en el amor No me importa no tener, lo que importa es lo que soy Yo soy rico en el amor, pero pobre en el dinero No me importa luz y lujos, mi familia es lo primero Yo soy pobre en el dinero, pero rico en el amor Lo demás vendrá después, si es que lo decide Dios Dale, mambo El querubín Oye Sube, 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 sube Mira Las personas te desprecian sin que no hay decadencia Solo se dejan llevar, con las malas apariencias No saben que que presume, es porque de algo parece Y cuando miras el interior, jamás será lo que parece Yo soy rico en el amor, pero pobre en el dinero Lo que importa es que estoy vivo, como el día tengo un techo Yo soy pobre en el dinero, pero rico en el amor No me importa no tener, lo que importa es lo que soy Yo soy rico en el amor, pero pobre en el dinero No me importa luz y lujos, mi familia es lo primero Yo soy pobre en el dinero, pero rico en el amor Lo demás vendrá después, si es que lo decide Dios Yo soy pobre en el amor Yo soy rico en el amor Yo soy pobre en el dinero Porque tengo mi familia, tengo un pueblo entero Yo soy rico en el amor Con la bendición de Dios Yo soy pobre en el dinero Nada vale más que un amor verdadero Yo soy rico en el amor Yo soy rico en el amor Yo soy pobre en el dinero Por eso que te digo que yo Yo soy rico en el amor Yo soy rico en el amor Sobra, 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 sobra Yo soy rico en el dinero Yo soy rico en el amor Sobra, 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 sobra